no le van a meter publicidad a todo por ejemplo un short y lanzaron 50 short de los 50 este no sirvió el que sirvió que fue el número 21 a ese que solito orgánico hizo número o que le meten dinero para llevarlo al siguiente nivel porque ya el algoritmo le está diciendo que del tollo que ustedes hicieron el segundo que prendió fue cuando el perrito es así y a ese le meten billete para arriba a los otros no entonces meten mucho a pescar y el pez que pique le dan con todo el billete le voy a decir como lo hice yo que es diferente a javi porque es otro público como lo hice yo que que hice yo al principio si la empresa ganaba 100 pesos al final de mes cuánto me dio calderón cuando no estaba en cero de los 100 pesos cuánto cuánto metería o cuánto metería yo metía entonces 110 y al otro día vamos a hacer otra vez qué pasó ahí y qué pasaba otro día la empresa hacía 200 cuando yo metía ok y hoy y hoy ya después de un tiempo que ya hay mercado que ya hay obra que ya hay construcción cuánto método ahora decir de 100 metros 500 nunca acaba porque lo que pasa es que más tensión más construcción pero a mucha gente se le quema el cerebro cuando dice vamos a meter un millón en publicidad pero no yo lo entiendo porque lo que pasa es que si no ven el resultado no lo van a meter no lo va pero uno dice por qué cervecería gata tanto dinero si son los más famosos claro ya le cogió un juego atención yo no digo ustedes lo metan todo lo que quiero decirle es que ese presupuesto de publicar y hacer contenido no tiene el límite no se puede catimar ya ustedes gracias lo tienen cerca lo tienen cerca que tiene javi ya no 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 está viendo viendo o sea cuando estaba en cero hace dos años y medio entonces ya lo también lo de cerca porque yo puedo venir aquí a ser y él es diez veces más grande que yo en lo que hace entonces si ya lo están viendo que están esperando olvídense de este edificio es que me da dolor de cabeza yo entiendo la situación de la división y no va a ser fácil pero vamos a llevarlo como por fácil necesito que el punto de vista sea lo más crudo y literal posible no lo maquillen porque ya yo yo he ido de todo y yo necesito que me lo digan crudo para poder ayudar vamos a ver mhm 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 si yo no me acuerdo si yo no me acuerdo si yo no me acuerdo si 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 nos involucra todo vamos a decir todo a mi mamá en el edificio yo soy otro amigo también va a vivir con mi novia casarme en ese caso entonces hay que tener un negocio aparte de que después eso en la mitad de que yo quiero darse a mi papá entonces ya quitaríamos nosotros ok voy a voy a responder esa y voy después respondiendo las otras para que no se vaya el hilo ok 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 si nosotros estamos aquí ellas vamos a tener que cumplirlos todos los días pero ahí con el autónomo si 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 con sistemas no 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 hay una regla que dice el más famoso le gana al mejor avisado el más famoso le gana al mejor no necesito ser el mejor servicio del cliente no necesito ser el mejor producto ni siquiera tengo que ser mejor precio no tengo que ser el más famoso porque tengo que robarme el espacio del tiempo que tiene la gente cuando pide un problema si yo digo a todos nosotros aquí digan una marca de celular hasta yo iba a decir algo digan una marca de carro digamos una marca de ya hay compañía digamos una marca una cerveza que es rápido lo que pasa es que ellos gastan tanto dinero en ser famoso y no en estructura mucha publicidad mucha repetición porque porque la publicidad yo lo voy a explicar llega un punto que yo veo bajado en un vídeo lo veo en otro lo veo en otro lo veo en otro y la repetición me crea confianza y la confianza me baja la incertidumbre y la incertidumbre me quita el miedo y yo me siento fácil acercarme a él a comprarle y llega un punto que cuando sigo y sigo me siento agradecido y por crecimiento soy devoto y compro aunque sea más caro un iphone que lo veo tanto en las redes de la repetición entonces cuando yo analizo un negocio y lo veo así como hace que yo pasé por el frente del colmado de oliver yo ni sabía que algo nada que pasa entonces oliver me dice calderón yo quiero hacer un edificio nuevo yo quiero hacer un local nuevo y en mi mundo es me quieren hacer más rico a mí me quieren hacer emilia más rico a mí porque la solución no es construir una nueva estructura la solución que como hacemos que la gente como me hago yo el más famoso del país me entendieron entonces en la política de dividendo tenemos que ver al analizar los números para ver y se la voy a explicar cuál es la estrategia para que ustedes se roben el mercado a nivel de presencia me decía oliver ahorita a calderón usted la compró en auto es por la guagua y yo sí y como se entero a yo veo otros será que el topo vende mejor acá pero tan dale 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 y eso hace que la publicidad yo pueda robarme nuevas geografías ellos están en santo domingo que busca uno hablando de otro poco en este momento aquí en santiago porque estamos hablando de ellos tanta gente que vende caro pero veo diles que son cuatro veces más grande que el topo y no tienen el push que tiene el alcance que busco yo aquí que busco yo aquí a pero la compañía como yo javi entonces cuando analiza cualquier negocio el punto número uno primero nosotros no vendemos a nosotros nos compran que diferente no vamos convencer a nadie que compren ellos van a comprar solito lo que pasa que yo me tengo que robar la atención como dice gareví que la atención donde está la atención de mi nicho de mercado si yo busco un jovencito de 18 años en qué momento el sí o sí tiene celular en la mano a qué hora o sea hay una hora obligatoriamente ese niño a las nueve de la noche tiene celular en la mano sí o sí no hay televisión antes hace mucho doña emilia se acuerda tenía que pagar un periódico sacar dinero para poder tener atención a yo voy a publicar colmado que vengan a comprar aquí un especial una oferta antes tenemos que ir al radio pagar antes tenemos que pagar televisión periódico para ahora la atención es gratis gratis yo publico un vídeo hoy y tengo atención si yo pongo la atención en el nicho de mercado de la gente que gravita alrededor de santiago yo comienzo a ganar juego tengo un terreno que así este de la calle este tercero la tengo el tercero que es así y este no tiene un título el título está a nombre de de quién tarde de ok del señor entonces qué pasa doña emilia como abogada sabe que ese título madre cuando se hace un edificio verdad se hace un edificio sobre ese terreno va a decir bueno el primer nivel de él es para ustedes segundo nivel para ustedes y el tercero para ustedes ya se acabó uno de tres y de un título grande van a sacar tres pequeños me estoy entendiendo entonces qué pasa con eso como yo lo haría porque tienen una ustedes me dicen bueno calderón el colmado de allí posiblemente lo vamos a vender y me van a vender el edificio pero como yo voy a vender sin el punto comercial del punto como se está dentro del edificio se va con el edificio puede estar pero que no sea que lo van a mover entonces hay entretenidos y miren qué van a hacer puede ser una frontería puede ser una farmacia el punto va a estar en su crédito ok entonces miren miren como lo en este caso que se hace que se hace algo que que penalice que ponga otro temado en el caso de eso porque la idea mía era como coger fuerza para construir y colmado primero si no yo lo voy a decir por ejemplo mi oficina está en santo domingo si me muevo a una oficina en santiago a quien llaman a la oficina o el producto si me muevo y comienzo a vivir en Haití a quien llama hasta que tomen el producto no va a pasar nada Javi se puede ir donde sea y si lo llaman donde sea Javi entonces ese colmado el punto que ustedes dicen que punto es un punto de la forma de antes de las 5 personas que viven por aquí yo estoy hablando de otras cosas yo estoy hablando de nivel de país como ustedes se roban la atención en el mercado minimal que a través de país de las redes país ¿por qué? porque lo que yo estoy tratando es miren es así este es un dibujito más o menos ¿verdad? este es Haití vamos a por un ejemplo que ustedes conocen un ejemplo cualquiera Autospot comenzó aquí pum 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 las redes fueron los pioneros lo primero hicieron ¿qué pasa cuando aquí me fue demasiado bien? ah pero vamos para Santiago y como ya tenemos el nombre funciona igualito en Santiago vamos para Punta Cana vamos para Barahona vamos en Dajabón vamos a Autospot en Nueva York lo que el que gana es el que más famoso y el más famoso no es sencillamente el que más gastó en pagar presencia la atención entonces aquí Guayao entonces si ustedes van a construir la marca personal la marca es lo que tiene que tener el valor ahora nosotros no importa es tanto así que si Autospot deja de vender carros y comienza a vender aviones ¿qué va a pasar? van a vender aviones yo les voy a decir exactamente lo que van a hacer ya yo lo vi clarísimo aquí ¿cuál es el supermercado más grande de aquí de Santiago? el supermercado más grande el Bravo han ido a Bravo ¿usted alguna vez ha visto al dueño en la caja abriendo la puerta no no lo conoce ni sabe ni siquiera él puede estar ahí parado ¿por qué? porque todo depende de qué le dedico yo en mi tiempo yo tengo dos mundos en dedicar mi tiempo las ocho horas que tenemos si Oliver su tiempo lo dedica la mitad del día a buscar uno dos tres jóvenes mucho más talentoso que él mucho más preparado que él y con más potencia que él a encontrarlo y a colocarlo en el colmado en el minimal que lo digo que va a fluir pero Oliver está buscando gente muy por debajo cuando yo me siento en una mesa de mi trabajo de mi equipo de trabajo y yo soy el más inteligente Emilia hay problemas porque ya el tope de la empresa va a llegar hasta ahí una empresa pequeña necesita mucho talento abajo para poder subir pero estamos contratando lo que me encontré por ahí lo barato tú quieres trabajar ven si yo estoy en un juego de pelota en unas finales y yo cojo una gente del público ven tú a batir aquel que lo pongo a botar ¿qué va a pasar? van a ponchar y van a perder entonces lo que no hay es una política clara del dividendo el dinero que estoy recibiendo de los beneficios no lo estoy inyectando en talento de nivel vayan al Bravo suban al servicio del cliente quinta y sentar controlando esa sabe más que el dueño tiene más facilidad con el cliente sabe más entonces uno dice no Calderón no lo puedo hacer porque voy a ganar menos no voy a ganar más porque lo que estoy haciendo es que el tiempo de Javi lo utilice para multiplicarse por tres personas y él salir de la ecuación pero le dedico todos los días dos horas la mentoría a gente que sepan más que yo mucho más que yo ¿qué edad usted tiene Javi? perdón Oliver 25 si yo tengo 25 ¿de cuántos años tengo que poner la gente que está aquí abajo? ¿de qué edad son la gente que usted entrena? Oliver sí y el nivel de educación de universidad de oficina ¿es por encima o por debajo? claro porque si fueran por encima no estuviéramos aquí hablando supongamos que Javi en vez de ponerlo a ellos a tener un cliente me ponen a mí a tener los clientes ¿qué va a pasar? claro Calderón se lo va a meter en un bolsillo porque yo necesito gente en esa posición de atención mucho mejor que yo lo primero que voy a hacer es que me tengo que robar talento del mercado voy al bravo veo lo que hay veo quién es la persona y le ofrezco tú ¿cuándo tú ganas? yo gano tanto ven ponga el doble ¿qué pasó el otro día? comienza de una vez a sentirse la diferencia pero no del ego me tengo que robar el talento cuando yo me robo el talento tengo dos caminos si no tengo dinero para poder robarme el talento del bravo lo que voy a hacer es que voy a tener que pasarle yo la cultura entrenarlo como los peloteros que los peloteros cogen mil carajitos de 15 años le meten gasolina a ver si lo convierten ese es un camino me cuesta tiempo dinero que yo creo que no tiene hay otro camino voy a pagar el pelotero que ya tiene números y me lo subo y el equipo para arriba pero el tiempo de Javi sencillamente buscar talento y ponerlo para adelante punto en el monopolio cuando yo miro a los otros minimarker me doy cuenta que voy por el camino equivocado cuando vendo los mismos productos o servicios vamos a poner un ejemplo ¿cuánto cuesta una botita de agua doña Emilia? 10 y 15 pesos 15 pesos supongamos que a mí se me ocurra me pongo un día creativo Javi a partir de hoy la botella de agua yo la voy a vender en 200 pesos la botellita ¿qué va a pasar? nadie la va a comprar puedo decir Oliver se volvió loco para yo darle 200 pesos para una botella de agua mejor yo voy al colmado de aquí, aquí, aquí que lo venden a 15 por eso la botella nunca sube de agua pero ¿cuánto cuesta la misma botella de agua Oliver en un restaurante caro? ¿cuánto cuesta? 100 ¿verdad? ¿verdad? entonces la misma agua la verdad cuesta 100 ¿y cuánto cuesta la misma agua en un aeropuerto de Tokio? me pagaba 10 dólares de 15 dólares 10 dólares de 100 pesos la misma agua pero yo voy a decir una cosa eso que pagó 700 pesos ¿cuánto cuesta la última botella de agua en el desierto? todo porque o me la pagan o se murieron eso cuesta lo que yo tengo en el bolsillo entonces ¿qué fue lo que pasó aquí? eso se llama monopolio ustedes están tratando de empujar productos a través de una marca personal que son commodities como este que está aquí por eso tienen que forzarse demasiado pero cuando ustedes basados en este mismo producto comienzan a meter productos como este que son muy escasos en la zona que nadie lo tiene ahí ustedes comienzan a ver dinero bajo la misma marca personal no es que dejen de vender agua ¿me entendieron? lo que pasa es que tienen que meterle más soluciones que quizás no son tan comunes en esta zona en esta ubicación en Santiago ¿cómo me entero de cuáles son estos productos que necesitan? si yo viajo ahora mismo me voy a Estados Unidos que están 40 años y me voy a Manhattan al verón que son los sectores de dominicano ¿verdad? aquí viene muchísimo de allá afuera ¿cuáles son las cosas que yo puedo encontrar allá comprar allá en la calle que aquí en Santiago no la encuentro? porque si se venden allá y tiene circulación y la gente lo compra y los pagas es porque la necesitan lo que pasa es que aquí no la compran porque sencillamente tienen la necesidad pero nadie resuelve eso y comienzo a meter el espacio de mis habitáculos de mi tienda cosas que era mala venda yo como el agua en el desierto yo solo ¿cómo ustedes llaman un arquitecto? a dos horas habiendo tanto aquí no es que yo soy bueno es que ¿qué pasó? el único el único que está en las redes el único entonces yo estoy seguro que si el dinero del edificio veámalo a mí lo meten aquí comienzan a construir la cultura comienzan a vender más el señor va a ganar un poquito van a poder capar esa va a ganar un poquito pero ya después que le cogieron el piso cierran cuenta nueva y con ese dinero vienen para acá pero lo que necesito es el concepto del mango tienen dos caminos si yo cojo un mango y me da hambre me como el mango y se acabó la fiesta pero si tengo un mango y digo me voy a aguantar el hambre lo voy a sembrar y de la mata como hoy mañana pasado como yo les robo las redes a Javi me la voy a robar no hay forma ¿dónde me la cojo para mí? un colmado me lo pueden coger un producto me lo pueden comer aquí yo dividí y salgo un lío y los hijos se llevan pero eso que ustedes están construyendo no hay forma de cogerlo entonces lo que necesito que tengan cuatripliquen la presencia eso va a ser un problema porque van a tener que tomarse eso en serio como se pillase todos los días producir contenido es una situación importantísima entonces ya me entendieron por esa parte lo segundo la otra estructura de crecimiento que esa va a ser la más fácil para ustedes la gente viene y le compra a doña Emilia por la sencilla sensación de que doña Emilia está en un radio desde la calle hay un radio normalmente de 5 kilómetros en donde el colmado de Oliver hace sentido dar viaje si hubiera una persona viviendo aquí y tiene un colmado ahí y van a comprar un agua no van a dar en el viaje para acá entonces hay productos que son vitamina lo voy a explicar vitamina hay otros productos que son aspirinas vamos a hablar de los productos aspirinas ahora que estos son los buenos ¿cómo es el nombre de la señora? María entonces a María le duele la cabeza a las 3 de la mañana ¿qué pasa? sí o sí se va a parar va a coger un carro y va a buscar zapatillas donde sea al precio que sea porque aun me bebo la zapatilla o se me revienta la migraña ¿sí o no? pero si María lo que quiere comprar es un ticket coge una guagua de aquí para Punta Cana la compro hoy la compro mañana si no, no compro nada no pasa nada hay productos que son aspirinas y otros que son vitaminas las aspirinas son sí o sí lo necesito las aspirinas puede ser hoy puede ser mañana si yo me concentro aquí lo primero que voy a olfatear es cuáles son los productos que aquí no y yo le voy a meter a mi negocio 24 horas 24 horas abiertos siempre es el primer diferencial ¿cuántos colmados que hay abiertos 24 horas? no tengo que ser más grande lo que tengo que triplicar horario si yo voy a Nueva York ¿duermen en Nueva York los negocios? no ¿y por qué yo aquí si yo tengo que dormir? yo tengo que dormir porque el negocio lo estoy atendiendo yo pero si tuviera perecapa y yo tuviera una forma de que no me roben y le voy a hablar de eso 24 horas mátense un taxi la gente lo compra uno lo trabaja en la mañana otro en la tarde y otro en la madrugada yo lo manejo no lo manejando ahí lo mismo es un taxi un avión lo que pasa es que tenemos que convertir esto en una industria de producir dinero y que tenga su control que eso es otro mundo es el paso 4 no hemos llegado ahí todavía pero con esto es las 24 horas entonces la gente dice ¿quién es el único negocio de 24 horas? aquí ¿quién? ah Doña Emilia ¿qué va a pasar? atención ¿quién es el único negocio que lleva los productos a la casa Doña Emilia? atención ¿quién es el único negocio que clonó todo el producto que está vendido en Estados Unidos que aquí no lo tiene nadie atención el último negocio que cada vez que hago el Instagram están push, 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 push con algo porque yo abro el Instagram veo la historia una entonces si las redes de los otros están publicando una historia yo voy a publicar 14 entonces cuando el algoritmo dice de un material de una historia a publicar 14x sí o sí me tienen que poner ¿sí o no? obligatoriamente en 3 meses eso se desbloquea entonces aquí la situación es ¿quién se va a encargar a Javi de producir 14 historias? y el concepto es documentar documentar es que esto que estamos hablando pudiera ser un contenido para las redes como la familia está buscando la manera de hacer crecer el negocio estamos opinando todo el mundo está así así ¿qué va a pasar en la novela ¿ok? de Emilia y la gente está así porque hay mucha gente que tiene la misma situación que ustedes tienen un negocio quieren crecer tienen situaciones humanas pero tienen todo el mundo ¡ah! ¡Atención! ¡ah! y de paso aquí vendemos te llega un punto que la gente Oliver se refleja con Emilia le dice a mi papá a mi mamá también le pasaba lo mismo y yo por agradecimiento o por miedo por lo que sea yo me inclino a comprarle Emilia me siento como que igual si Oliver está sentado así hay un concepto que es este miren hay un concepto que es este la gente dice los perritos andan con los perritos los caballos con los caballos yo me voy a sentir en confianza con la gente que es igual que yo si yo veo que Oliver se siente así yo voy a ir un ratito que voy a decir así también Oliver como que me está cayendo bien Calderón él no sabe por qué pero que no estamos igualando si Oliver le hablo bajito y pausado yo comienzo a hablar bajito y pausado si Oliver de repente me dice que va al gimnasio y yo comienzo a hablar de que también una vez me tropez me voy igualando así mismo cuando yo me igualo el problema que es lo principal si yo lo hubiera dicho en este momento doña Emilia mire mi casa también pasó lo mismo mi papá también tuvo una situación y tuvimos que desplegar automáticamente oye Emilia y Dios nos conectamos y lo que Dios diga de ahí para adelante dice le tengo como confianza Calderón aquí en Santiago entre creo que entre Santiago y Navarrete bueno yo me voy a recordar hace muchos años había una carretera que unía dos pueblos esa carretera duraba mucho tiempo para poder llegar a un punto a otro la gente que se le dañaba un carro aquí aquí tenían o que devolvese al pueblo resolver o que devolvese a este pero como era tanto tiempo yo me di cuenta que en este espacio de tiempo había una potencial mercado que son los camioneros la gente la gente de la goma el cambiar de puerto la gente que se queda de noche cuando hicimos él compró ese terreno ahí en el medio de la nada baratísimo ok que hicimos éramos el único taller grande que solamente lo atendían mujeres a que ella o ella o ustedes se quedan y ven un taller lleno de tigres no quiero entrar algo me van a hacer pero cuando yo entendí ese rol de mercado y todas las que están en primera línea son mujeres yo me acerco y pago el doble porque o te atiende conmigo en el medio de la nada o no te atiende eso es un monopolio de valor me doy a entender entonces que pasa en el colmado todos los colmados ¿quiénes son los que atienden? si yo voy a no no pero quitándolo dueño si yo voy a 30 colmados aquí ¿cómo es la personal que atiende? ¿cómo son? un señor mayor un don una gente que parece un tigre que yo lo que sea no no entonces ¿qué tengo yo que comenzase en mi gente? todo lo contrario a lo que tradicionalmente se ha hecho todo lo contrario con una lupa detectando dónde está el mercado nadie tiene aquí en esta mesa de hecho de si Emily esto no sirve esto sí no ¿qué opina el mercado? yo no opino ¿qué opinan los números? entonces por un lado diariamente lo que están es subiendo redes más gente que quiere seguirlo y por otro lado experimentando 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 para ver cuál pega y la que pega ¡pum! lo que va a pasar es que van a dejar ustedes de comprar productos tradicionales que compiten con nosotros colmados y se van a meter en el oro que es el monopolio por un tema geográfico entonces va a decir bueno Calderón si ese producto de San Valentín funcionó aquí pero cuidado si funciona también en Cienfuegos en Carabacoa aquí abajo allí y comienzo por la marca por la atención a masivizar y no se dan cuenta que es el PASMA que lo venden ¿cuánta gente de Barahona ha ido a PASMA Javi? ¿cuánta gente de Barahona ha ido a PASMA? nadie pero el que tiene el suplidor es el negocio lo que pasa es que el suplidor tiene muchas cosas yo voy a cualquier tienda ¿cuál es la que pega la diferencia? y eso es push 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 vas a encontrar la narrativa si un niño de 3 años me dice Emilia Calderón ¿cómo que se hacen los bebés? yo le voy a decir que viene una cigüeña volando y cae y él me va a entender pero si una gente vieja ¿sabes? Oliver vamos a hablar claro entonces en esta narrativa ustedes van a ir tratando a través de Emilia ¿cuáles son los productos que generalmente existe una necesidad? y por ahí vamos ok lo segundo aparte de nueva geografía yo necesito que dentro de la dentro de la estrategia ustedes pongan facilidades de pago Calderón usted está loco confía por aquí no me van a pagar supuestamente pero hay que ver cómo debe ser la facilidad en el 1970 nadie compraba casa o carro porque no había un financiamiento pusieron el financiamiento todo el mundo tiene carro pusieron el financiamiento todo el mundo tiene apartamento entonces ustedes dirán ¿quiénes de los otros minimal que dan facilidad de pago? ¿quiénes? ninguno Calderón usted está loco entonces ¿cómo yo comienzo con algunos productos a dar facilidad de pago? facilidad de pago es que si el producto me cuesta 100 pesos y yo sé que a mí me salió en 50 yo voy a poner un inicial de 50 que es lo que me costó y los otros 50 pagando el quiera si los perdí los perdí si no no deje de perder pero lo que me está haciendo esta gente es que me están acercando a la atención soy único la facilidad los medios te pago ustedes tienen tarjetas créditos me imagino que sí ok entonces lo otro lo que les dije ahorita de las 24 horas y yo creo que lo más importante que les puedo decir yo tienen que comenzar a vender productos más caros más caros no pueden gravitar solamente ustedes ustedes no son un colmado ni son un minimal que ustedes son una familia que cubre necesidades ¿verdad? de la gente que vive aquí el problema es que hay muchas necesidades que ustedes no la cubren porque no la conocen o porque no le importa porque a mí no me importa cuál es la necesidad que tiene una señora pongan por un ejemplo ¿dónde yo consigo una silla de ruedas? Javi, aquí a mí no me importa porque yo necesito silla de ruedas sin embargo allá afuera hay una gente que está dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta no encuentro la silla de ruedas es muy rara si yo tengo la silla de ruedas estoy seguro que esa gente me dice o me compran la silla de ruedas a mí en 100 pesos o se van a tener que dejar atrás por el piso porque yo no lo voy a vender monopolio de valor ¿me entendieron? ¿qué tan extremo yo me voy a vender un producto para yo poder colonizar? entonces yo estoy seguro que una silla de ruedas le sacan muchísimo más que a 10 baldes de agua ¿me entendieron? el balde de agua el botellón de agua me coge el mismo espacio que la silla de ruedas lo que pasa es que el botellón lo vende todo el mundo la silla de ruedas es un producto que está en el desierto monopolio total pero como a mí no me importa en la medida que yo voy saliendo de mí Oliver que tengo 25 años con mi realidad que yo sé cuáles son mis necesidades que yo quisiera algo Oliver me dice Calderón vamos a vender leche de soya claro porque están en el gimnasio ahora él está si vaya que usted iba a salir venga ánimo tengo que bajar ánimo un placer igualmente este video también nos mando de puta ok pregunta hasta ahí pero yo hablo mucho y para que tengan idea pregunta el contenido lo vamos a dar porque tú tú estás volando tú no puedes estamos volando y es lo que le digo yo en diciembre después que mayo yo le dije bueno te voy a dar mi dinero tú me voy a poner en la mano usted hizo muchas cosas usted hizo de la tierra pedí mucho dinero así lo pongo y al final volví para ir finalmente ya me preguntan le voy a dar un consejo mezcle sus gustos personales entre los productos que vende el negocio si yo soy de gimnasio voy a tener en la minimal que es un área de proteína de suplementos de eso para yo ponerle tener pasión a lo que me gusta me da igual ganarme 2 mil pesos vendiendo 50 botones de agua que vendiendo una proteína da igual el medio lo que necesito es el dinero al final del camino y no hay cosas que motive más a uno que uno nada en las aguas que uno se siente cómodo qué importa que reciban 100 mil pesos vendiendo agua o vendiendo proteína no no digo 100 mil pesos el objetivo es el mismo pero tienen que lo que pasa es que para doña Emilia tradicionalmente ya se siente muy familiar con el tema lo que van a ir sacando y metiendo productos nuevos con Emilia con Oliver productos que quizás son del gusto de Emilia su pasión lo que siempre quiso o el momento de ahora de Oliver que está en el gimnasio y tal eso ¿por qué? porque cuando te frente una cámara se va a sentir que disfruto eso eso yo podía hablar de muchas cosas ¿por qué hablo de conducción de arquitectura? Javi podía hablar de muchísimas cosas pero él disfruta eso por eso es mejor entonces si yo forzo a Javi a que haga otra cosa lo va a hacer mal y aparte de que estoy matándole el talento si yo forzo a Emilia a que haga otra cosa lo va a hacer mal tienen que meterlo en la vuelta ¿o acaso no hay muchísima gente que va al gimnasio? Oliver ¿por aquí? ajá ¿y quién es el más famoso hablando de suplementos aquí en Santiago? ¿a quién en Santiago? de suplementos y dándole con el suplemento ¿quién es el más famoso? hablando que tienes redes para que yo sepa son unos que están en durazos después de ahí no vamos a tomar nada yo coloco a un muchacho es que yo no conozco los productos que él es uno de los que más vende aquí en Santiago y él y su a la gente le compra ¿sabes por qué? porque es el único el monopolio del agua que dije ahora es el único entonces ven acá vamos a verlo él está en Gurabo él está aquí ¿verdad? y Gurabo y Santiago es grandísimo él está ahí porque es el único si lo que yo comienzo aquí con los productos por el tema de estrategias que estoy explicando ahora me llevo Santiago entero y toda la periferia y soy el número uno en productos le hago la competencia y hago que quiebre solamente por las redes el negocio es la atención si él tiene cero atención y está vendiendo ya me lo dijo todo una gente con cero atención y vende mucho es un mercado más grande de lo que se están imaginando porque sin hacer nada ya tiene necesidad latente el mercado le compra vende gente con presencia se acaba antes del COVID ¿cómo se vendía la macarilla? 5 pesos antes antes del COVID antes del COVID no se vendía eso no costaba nada 5 pesos ¿y en COVID? ¿y en COVID? ¿eh? hasta en los bancos vendían eso es lo de la necesidad cuando tú compras una necesidad ¿cuál es la pasión de Emily? todos tenemos una locura o la pasión de Javi o la pasión de Oliver ¿cuál es? es esa me gusta esa arranquen por ahí porque si forzo a Oliver a que la pasión es forzar en otras cosas del colmado ese es el tema pero llegaba un producto para que hagan una marca personal la mezcla entonces la familia produce contenido así mismo cada uno se siente apasionado por una cosa le va a salir muy bien esto muy humano ¿por qué? porque usted sabe por qué la gente compra una proteína la gente no compra una proteína por muchas razones una proteína en salud otra porque quiere conseguirse una novia otra porque quiere formar su familia y así como está con esa barriga no ve mucho camino y hay muchas cosas que impulsan a la proteína pero la proteína no es el producto final el producto final es porque quiero conseguirme una novia el producto final es porque me quiero estar en salud para no morirme el producto final si yo como hice hablar del producto final no de la proteína siempre voy a tener enganches yo soy arquitecto que yo busco no quiero negocio el producto final es que ustedes quieren vender más entonces aquí estamos viendo si la estructura que van a hacer supuestamente va a vender más con eso no yo digo que no 100% tenerla allí y tenerla aquí es lo mismo lo que pasa es que lo está empujando la condición y yo lo entiendo familia que tienen detrás entonces ustedes que pasa si uno dice bueno ok mi papá va a ganar un poco más está bien pero mi papá no hay forma de que me quite la marca personal si la marca personal son ustedes y ustedes ahora no están allí están aquí ¿dónde viene la gente? vamos a ver eso es una buena pregunta muy buena pregunta vamos a verla vamos a analizarla ok vamos a comenzar un producto raro que es una silla una silla de minu válido ¿verdad? lo voy a dibujar aquí esta es la silla ¿quién carajo vende si hay minu válido? no hay más vamos a buscarla la pregunta es como es un producto de bajado ¿cómo lo ven? ¿cómo lo consigo al menor precio? supongamos que lo consigue un precio caro supongamos que lo consigue en 100 pesos un ejemplo el problema no es en cuánto lo compré el problema es cuánto el cliente está dispuesto a pagar porque si la silla está en medio de un desierto el precio va a subir se llama monopolio esa misma silla si yo la vendo al lado de un hospital en Estados Unidos me van a querer dar los 100 pesos esa misma silla yo la vendo aquí me van a querer dar mil la venda muy nada si no es pronto todos los keptos si no es pronto se viene el problema si no es pronto eso la vale sí tal 5 y aún 6 y todo no eso si quizás